Mira, por acá nos están diciendo que AF vale 3 y DE dice que vale 8, ¿no? Y me están pidiendo que calcule BC. Ya, lo primero que nosotros vamos a hacer acá es lo siguiente, ¿no? Este teta lo voy a pasar a esta posición como puestos por el vértice y este teta lo voy a pasar a esta posición como puestos por el vértice. ¿Y qué es lo que vamos a ver por acá? Fíjate bien que este segmentito de acá que le vamos a poner G, o sea que DG viene a ser ¿qué cosa? Bicectriz, ¿sí o no? ¿Y qué habíamos dicho? Que si de la bisectriz agarramos un punto y trazamos perpendiculares a los lados que me generan este ángulo, generamos dos triángulos congruentes, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que este triángulo es congruente a este. Por lo tanto, este segmento con este segmento son iguales y este segmento con este segmento son iguales. O sea que si este de acá es 8, este de acá es 8, ¿sí o no? Ya, muy bien. Nuevamente por acá, mira, vemos de que GA viene a ser bisectriz y habíamos dicho que aplicamos el teorema de la bisectriz donde se elige un punto de la bisectriz y se trazan perpendiculares hacia donde? Hacia los lados que me generan este ángulo, ¿sí o no? Por lo tanto, este triángulo con este triángulo son congruentes, ¿no? Este lado con este lado son iguales y por acá podemos decir gusanito y gusanito por acá y este ¿cuánto vale? Vale 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a hacer lo siguiente. Si tengo teta y tengo 90, este de acá ¿cuánto vale? Vale 90 menos teta, ¿no? 90 menos teta, ¿no? 90 menos teta, ¿no? Y date cuenta que nosotros vemos el triángulo DCA y el triángulo DCA tiene dos ángulos iguales. Por lo tanto, estamos viendo que tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces, x más 3 es igual a 8 donde x es igual a 5, ¿no? Y ya está. O sea, ¿cuál es la respuesta del segundo problema? Viene ser dadito, ¿no?